este próximo primero de junio la compañía vivo sí que nos va a sorprender porque van a ser lanzados dos dispositivos que sí que van a ser de los más innovadores de este año estamos hablando del vivo x 50 y del vivo x 50 pero antes de ti imaginas tener un smartphone que cuente con este jimbo dentro de sí así que vamos a comenzar para conocer los detalles que se conocen sobre estos dispositivos bueno gente así mismo como les dije en la intro de este vídeo este próximo primero de junio vivo va a presentar al vivo x 50 pero un teléfono del cual se ha hablado muchísimo durante estos últimos días ya que va a contar con un sistema de estabilización que sí que va a romperla ya que contaría por así decirlo con uno de estos jimbo hasta ahora se conoce que el teléfono va a contar con el nuevo sensor de samsung que es el isocell gn1 un sensor el cual nos va a permitir poder tomar muy buenas fotografías y que nos va a ofrecer resultados con muy buenos colores y también calidad pero ahora bien ya hablando más a profundidad sobre el sistema de estabilización que va a traer este dispositivo la compañía misma ha dado a conocer de que éste va a contar con un sistema de lente estabilizada encajada a su vez en una carcasa con un sistema adicional de dos ejes en si estaríamos hablando de uno de estos jimbo también que permite que la lente oscile entre sí misma en dos direcciones pudiendo así permanecer fija en un punto aunque rotemos ligeramente el teléfono con la mano todo ello ojo encajado en un sistema con un grosor de 45 milímetros por lo que puede ser encajado sin problemas en el vivo x50 pro que se presentará más adelante el sistema en cifras ofrecidas por la misma marca promete ser un 300% más eficiente que los sistemas de estabilización actuales estos sistemas ayudan a mantener el lente del teléfono estable durante la apertura del diafragma para captar más luz es decir durante la propia fotografía si hay poca luz ambiental el diafragma necesita abrirse durante más tiempo y estos sistemas ayudan a que la fotografía no resulte movida o trepidada como pueden ver este teléfono si que la va a romper a nivel de vídeo ya que no vamos a necesitar de este tipo de equipos para poder hacer el vídeo profesional por así decirlo con nuestro dispositivo móvil hasta ahora se conoce también que la pantalla de estos dos dispositivos es el vivo x50 pro y el vivo x50 normal que es el hermano menor de este teléfono y van a contar con pantallas con tasa de refresco de 90 ejercicios y como pueden ver también en esta imagen en pantalla el vivo x50 pro tendría un color gris y también un color como perla o twilight el cual tendría un degradado bastante bonito y en la versión normal hasta ahora se conoce que tiene un color rosa algo que llama bastante la atención del vivo x50 pro es un tremendo módulo ya que se parece mucho al que vimos en el samsung galaxy s 20 ultra o sea porque tiene una extensión del módulo en donde tenemos otro sensor pero algo que va a diferenciar bastante a este teléfono es que el sensor que va a contar con el sistema de estabilización está independiente a dos sensores que están abajo también se conoce hasta ahora que la pantalla de el vivo x50 que es la versión normal va a tener una pantalla 2.5 de o sea la cual va a contar con una ligera curvatura pero ya el vivo x50 pro va a tener una pantalla con una curva más notoria llamativa y bueno gente esto es lo que se conoce hasta ahora sobre los vivo x50 y x50 pro lamentablemente no conocemos los detalles sobre sus características internas más a profundidad pero bueno eso es bastante bueno ya que vamos a tener es incógnita para el lanzamiento oficial de estos teléfonos que realmente no falta mucho para que sean lanzados o sea unos cuantos días exactamente el primero de junio como les mencioné anteriormente como siempre les gustaría que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre esta estabilización que va a traer el vivo x50 pro así que recuerda tu like comparte y suscríbete en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima chau